¡Gracias! 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 ¡Gracias!" north Noumenópolis E��os區 y muchas camadas de lixo por día para tener un sanitario. A 20 años atrás, el lixo de Florianópolis era jugado a céu aberto en el terminal de Monguezal y en el camino de San Luis Calentano, en el Monguezal de Itacolubi. Con la construcción del sanitario de Iguaçu recibe lixos de 27 ciudades diferentes, el lixón de Itacolubi fue soterrado y construyó allí una sesión de transbordas para tener una maqueta. El lixo llega allí y pasa por tres procesos diferentes. El es pesado, compactado y transfido para un camión mayor que es encaminado para el hotel sanitario de Iguaçu. Aquí es la montaña de lixo que hicieron en el hotel sanitario de Iguaçu. Aquí es la montaña de Iguaçu. Aquí es la montaña de Iguaçu. Aquí es todo el lixo. Aquí el lixo fue trazido de las ciudades de Florianópolis. El es llegado, el colocó aquí en este monte y es enterrado. El lixo es enterrado y compactado. El lixo es enterrado y después colocamos más camadas por encima hasta completar el morro que ya fue hecho allí. El lixo hospitalar, que son pernas, brazos, cordón umbilical, estas cosas que hacen en los hospitales, es separado y colocado en un tanque. Aquí en un buraco y el colocó una por debajo para no contaminar el sol. El lixo tóxico son pilas, baterías, son separados y enviados para una sala donde ellos van tratar este lixo. Y el resto del lixo hospitalar, que son tóxicos, estiringas, agulhas, luvas cirúrgicas, que son incinerados después de una sala. Los tanques de tratamiento, que es el líquido que sale del lixo, que se llama chorume, pasan por tres procesos. El primero es el tratamiento anaeróbico, que son bacterias que no necesitan de oxigiene. El segundo es el tratamiento anaeróbico, son bacterias que trabajan con la necesitan de oxigiene. Para este chorume salir, para ser enviado a la lagoa artificial que hay allí cerca del aterro, tiene que salir 90% limpio. Después de este proceso, se pasa por un proceso de cloridificación, y después está lanzado a la lagoa. La lagoa artificial. Y así encerra nuestra presentación. Es el básico que necesitamos saber, para cuidar mejor del lixo, dar un destino cierto para el, para no contaminar el sol, para no contaminar la agua, que es el problema especial que tenemos hoy en día, y probablemente, que va a existir muy pronto, si continuamos del jeito que estamos, desde el carozo. No solo, la diversidad que tenemos hoy en día. Entonces, solo damos un salto de nuestro listo, ok? Aplausos. Aplausos. Aplausos.